Un nuevo llamado hizo el gobierno de Nariño al actual mandatario de los colombianos y a otras organizaciones para que sean los garantes de los derechos humanos en el territorio debido a los graves hechos de violencia presentados en el departamento. La reunión que estuvimos en el día de ayer con las autoridades, con el coronel de la Metropolitana y estuvimos también con el coronel del ejército, nos informaba que lamentablemente tenemos estos caminos todavía con esa situación. Situación que ustedes saben que para ellos, como para cualquiera, hacer el proceso desminado requiere de un tiempo y están en esa dinámica. Y eso es uno de los puntos de la agenda que tenemos con el ministro de Defensa, entendiendo la situación y lo difícil que es para esta población poderse movilizar con esa preocupante situación que se presenta en este espacio. El secretario de Gobierno de Nariño rechazó estos actos que ponen en peligro la seguridad y la tranquilidad de la región.